Que resulta que he dicho que la ley del presidente del PP madrileño y el sobresalto de José Antonio Fuster, al escucharlo, era evidente, dentro del error, el presidente de Vox, José Antonio Fuster, me va a dar la noche, ¿qué tal? Fenomenal, estaba buscando una ventana desde la que atirarme, pero no, aquí sí, no, ¿verdad? Si el presidente del PP madrileño, no, no, gracias. No, suficientes, como si no hubiera suficientes problemas. Bueno, enseguida entraremos en la cuestión de Madrid, todo el mundo sabe que es uno de los lugares más complicados para Vox dentro del conjunto de la geografía nacional, sin ninguna duda, desde mi punto de vista, el lugar donde menos perceptuís la diferencia, Pepe, Vox, y hasta yo me equivoco. Pero habría que empezar por lo general, porque la situación que estamos viviendo en este momento en España, que desde hace meses, por otra parte, se venía incubando, sencillamente es insoportable. Es insostenible, además. Vamos, yo creo que le hemos, antes has dicho que sí, que soy conocido por sentarme en la mesa, pero espero seguir sentándome en esta mesa del gato al agua. Espero que no, ahora que soy presidente de Vox en Madrid, no digas, pues ya no vienes. Bueno, pues no, sigue, sigue, por favor, porque esta es mi casa. Sí, está muy bien. Esta es mi casa. Es insostenible. Es, yo nunca, yo creo que ninguno de los espectadores, ni tú mismo, pensamos jamás hace años que podríamos llegar a este grado de ruptura, del hilo constitucional a este grado de golpismo institucional que estamos sufriendo. Jamás pensamos que ETA iba, sabíamos, teníamos intuiciones, teníamos certezas de que ETA podía seguir siendo fuerte como partido político, o sea, con su rama política en el País Vasco, pero no intuimos jamás que llegara a mandar algún día en España. Y es la realidad. ETA manda en las instituciones, ETA manda, teníamos una poderosísima influencia en el gobierno. Jamás pensamos que, desde luego, en 2017, ya te digo mucho antes, jamás pensamos que el golpismo, los golpistas catalanes iban a tener al gobierno agarrado por los dídimos, y el gobierno bailando, y entregándole todo, entregándole todo, corrompiendo la justicia, corrompiendo las instituciones, asaltando las instituciones, a veces en connivencia con partidos que no esperábamos que hicieran nada parecido. Y luego tenemos, además, un caso absolutamente grave, no un caso, son cuatro, en realidad, de corrupción que rodean el entorno personal, político también, y familiar del presidente del gobierno. En otras condiciones, hace tiempo, ¿te acuerdas cuando hubo un presidente que dejó un maletín y se fue a ahogar sus penas? Pues era ese mismo partido el que, bueno, el que le acusaba, asolado por la corrupción, que en ese momento detenía, o acosado por la corrupción, y jamás pensamos que, bueno, que la corrupción no le iba a pasar ya factura jamás, a revés, a revés, pensamos que había una especie de regeneración en la vida política española, y nada de eso, yo creo que vamos mucho peor de lo que estábamos antes. Y es cierto que hay una alternativa, que no está en la izquierda, y yo creo que tampoco está en la derecha, que es una alternativa patriótica, es una alternativa de volver a recuperar de la libertad, tenemos que tomarnos la libertad de restaurar lo que sabemos que funciona, lo que sabemos que funcionó en un momento, y esto no es nostalgia, de nada, pero hubo un tiempo en el que creímos en las instituciones, creímos también que España estaba por encima de todo, que la nación estaba por encima de todo, y que podríamos tener políticos mejores, peores o terribles, pero pensábamos, hay que restaurar todo aquello que está destruido. ¿Verdad que me he enrollado? No, está bien, la moción de restauración en lugar de la moción de censura, que es de lo que se venía hablando, y por otra parte me da la impresión de que, ¿quién ha sacado el tema de la moción de censura encima de la mesa? Porque Vox no ha sido y el PP tampoco. Alguien lo ha soltado ahí encima para que la gente muerda. Sí, claro, es evidente. Además que ya tenemos la constatación, creo que ha salido hoy, me han pillado un micrófono abierto a Elías Bendodo. Sí, cierto. Diciendo que los presupuestos que él cree que se aprobarán, que la moción no da, bueno, es que son todo minucias en realidad. Es que uno puede presentar todas las querellas del mundo, puede personarse como hacemos nosotros, pero si luego no hay una acción política determinada, si no hay, de verdad, tomarse esto en serio, romper todas las relaciones y plantar cara y salir a la calle y ir a las instituciones que todavía no estén contaminadas, que son muy pocas, y hacer una gran movilización política, judicial, también, pues no conseguiremos absolutamente nada. Y mira, ahora mismo no es la izquierda, no es la izquierda ni la derecha, digo, es esta izquierda, pero sobre todo son los enemigos de España. Y contra los enemigos de España solamente caben los patriotas, de verdad. Bien, ahora pongamos que hablo de Madrid, como la tópica canción, perdón por el topicazo, en fin, ese era el hacer que venía, venía... ¿Qué significa ser presidente, en realidad, provincial, autonómico, de una comunidad en la que el techo de Vox parece tan bajo? Un reto. Un reto porque sabemos, porque estoy completamente de acuerdo contigo. Porque hubo un momento en el que un partido popular aquí en Madrid, con Isabel Díaz Ayuso, vendió y alguien compró, pues lógicamente los votantes compraron una idea también de restauración o de resistencia frente a Pedro Sánchez, pero es que no era bastante, es que no es Pedro Sánchez, es mucho más, es frente al sistema. Y no es verdad. Entonces yo apelo a toda esa gente que creía que... Y les digo la verdad, les digo la verdad que no... que hay algo dentro de eso que vendieron bastante que no es cierto, no lo es. Porque yo llevo 14 meses trabajando en la Asamblea de Madrid y viendo cada pleno, cada comisión, y les digo a todos los votantes y toda la gente que simpatiza con lo que ellos creen que de verdad es una restauración o un enfrentamiento comunismo, libertad y tal, y les digo que no es, ni tan así y a veces ni siquiera así. Nosotros tenemos una obligación, un reto ahora mismo, que es ir calle por calle, municipio por municipio. Porque además nosotros somos municipalistas, muy por encima, autonomistas no somos, no lo somos, somos municipalistas. Tenemos que ir municipio por municipio, hablando de los problemas de verdad de la gente y de luego demostrando que nosotros, ante los retos tan increíbles, tan impresionantes que tiene Madrid ahora mismo y los que va a tener al medio plazo, nosotros tenemos unas respuestas que creemos que son las mejores. Y todas nuestras propuestas son desdeñadas, el cordón sanitario... Realmente, y lo lamento, porque tengo una mejor relación con muchos diputados del Partido Popular y con gente del gobierno del Partido Popular, pero yo lamento que estén haciendo... Ellos nos dicen muchas veces que nos equivocamos de enemigo. No, no. Nuestro enemigo sabemos quién es, es la izquierda. La izquierda, y ya te digo, en un contexto... Pero todos aquellos que aplican las políticas de la izquierda, o las políticas globalistas, o las políticas de la Agenda 2030, o las políticas de la destrucción de la identidad occidental, o las políticas inmigracionistas, esos también son nuestros enemigos, cuando las hacen, cuando las cometen. Pero ese corte racional sobre las políticas del PP en Madrid parece que es difícil de percibir, porque aquí tenemos, por ejemplo, un alcalde que ha aplicado, incluso exagerando, las medidas realmente globalistas en materia de restricciones de la circulación, a pesar de lo cual, gente que piensa contra esas medidas, le vota, sin embargo. Sí, hay un voto... Yo tenía que ir a decir un voto conservador, a ellos no les gustaría nada, porque, por supuesto, ellos no son conservadores, ellos son liberales, socioliberales, o lo que quieran decirse ahora mismo. Pero hay un voto conservador en Madrid, hay un voto que, bueno, hay una inercia. Lo que pasa es que también hay un voto joven también, y hay un voto en Madrid, en los barrios, en los distritos, que de verdad están experimentando una serie de conmociones en los mismos distritos, en los mismos barrios, y también en los municipios, una serie de conmociones, es que hay un voto reactivo, y ese voto es el que nosotros tenemos que animar, es el que nosotros tenemos que llamar. Eso quería yo precisamente, decías antes, municipio, municipio. Sí. Uno empieza a pensar en la periferia de Madrid, la periferia de Madrid tiene municipios que son más grandes ya que otras capitales de provincia en España, todos los conocemos, Móstoles, Fuenlabrada, Fuenlabrada, Parla, Pinto, Getafe, en fin, realmente es un mundo enorme en Madrid. Mucho más grandes que muchas capitales de provincia, desde luego. Fue cinturón rojo en su día, hace mucho tiempo que ha perdido el color, pero verde no termina de ser. Claro, porque es verdad que tuvimos también una situación de pandemia, que fue congobernanza, fue una catastrófica gestión, yo creo que la congobernanza tampoco fue buena, la gestión no fue buena, pero hubo en ese momento, hubo en ese momento, Pedro Sánchez se equivocó, de una enorme gravedad, atacando a Madrid. Y muchas comunidades autónomas del Partido Socialista y tal, también atacaron a Madrid. Y eso generó un fenómeno de adhesión. Exacto. Ese fenómeno de adhesión, obró en beneficio, de algo que nosotros entendíamos que, y seguimos entendiendo, que es mucho más humo, que realidad, que es el fenómeno de Isabel Díaz Ayuso. Con todos los respetos, yo no tengo, desde luego, ella ha conseguido el voto de la mayoría de los madrileños, de una mayoría de los madrileños, no de la mayoría absoluta, aunque tenga la mayoría absoluta, no de la mayoría absoluta, pero bueno, ha conseguido unos votos, y esos votos, y esos votos para Vox, por ejemplo, son sagrados. Nosotros, cuando alguien nos vota, firmamos un contrato con esa persona. Le decimos, toquetemos dicho en campaña, todas nuestras acciones de gobierno, todas nuestras propuestas y tal, esas son las que vamos a llevar, y no vamos a llevar otras. Ahí nos quedamos. Pero cuando los demás partidos firman ese acuerdo con el elector en forma de voto, inmediatamente cambian. Entonces, yo, te voy a poner el ejemplo, que además, como soy portavoz de educación, en la Asamblea de Madrid, el fenómeno del adoctrinamiento exhaustivo, permanente, tanto por parte de activistas, como en los propios libros de texto, en el aula, un adoctrinamiento denunciado por la propia Isabel Díaz Ayuso, en campaña electoral, y en poco antes de campaña electoral, y ella misma diciendo, que la Agenda 2030 era el mal. Y luego nos encontramos con que los libros de texto, en la Comunidad de Madrid, están plagados, plagados no de referencias, sino de loas, de cánticos a la Agenda 2030, de cantos, de verdad, exacerbados, de adhesión incontrolable al multiculturalismo, de cantos, de, bueno, de matemáticas con perspectiva de género, que dicen, no, entonces lo dice el Partido Popular, no, es que eso viene de, eso viene del gobierno de la Argentina. No, no es verdad. Uno tiene la influencia, poderosa influencia, de no solamente la Consejería de Educación, sino del gobierno, de un gobierno autonómico, puede hacer que sus alumnos, o sea, que las editoriales hagan otro tipo de libros, eso sin ninguna duda. Entonces, claro, cuando ellos denuncian el adoctrinamiento, y cuando yo digo, ustedes denunciaron el adoctrinamiento, hagan el favor de hacer algo, me dicen, no hay adoctrinamiento, negamos que haya adoctrinamiento, y entonces yo les saco los libros, y les digo, por ejemplo, que hay libros de religión que dicen que Dios está con los objetivos de desarrollo sostenibles, de la Agenda 2030. A Dios le gustan los objetivos de, hay libros de religión que dicen, José Javier, que se estudian en esta comunidad autónoma. Con eso tenemos que acabar, tenemos que mejorar, Madrid está creciendo en número de gente, con el fenómeno de la inmigración, de la inmigración ilegal, y también con la atracción de otros españoles, está creciendo a un ritmo de 125.000 al año, más o menos. 125.000 personas al año. Y no tenemos vivienda para ellos. Ahí es donde yo quería ir, porque evidentemente no da tiempo a desglosar en detalle, por lo menudo, cada uno de estos retos de gestión política práctica, digamos, de la política de las cosas, pero efectivamente en Madrid ahora mismo tenemos un problema objetivo de vivienda, hay un problema objetivo de ir con la inmigración, hay un problema objetivo con la sanidad, hay un problema objetivo con el transporte, todos están vinculados entre sí en realidad, y ahí es difícil comunicar qué opción tiene este caso Vox para gestionar todos estos problemas. Es difícil comunicarlo si no nos escuchan, si solamente se quedan con la idea de que el Partido Popular que gestione y además ese fenómeno de adhesión sigue generando en muchos votantes suyos una idea de, bueno, a lo mejor no fueron tan así, a lo mejor mi voto no ha sido todo lo perfecto posible, pero la gente se resiste a pensar que ha votado mal, eso es inevitable. Nosotros les decimos que desde luego nosotros estamos muy preocupados y tenemos soluciones, desde luego, para la inseguridad, que por nosotros no habría inmigración ilegal, que por nosotros no habría, no se destinarían decenas de millones a centros de MENA, que por ejemplo no estarían los madrileños pagando 6.800 euros más o menos al mes por cada MENA. Nosotros, sabes que tenemos... Que no significa, por cierto, y que esto hay que subrayarlo muchas veces, que no significa que cada MENA ingrese ese dinero. No, no, no. Eso es lo que cuesta, digamos que esa es la media. No, no, no. Es el dinero que se va en atención, intermediarios... Exacto. MENA que llega, 6.800 euros, que nos cuesta todo lo que le rodea. Todo. Al mes. Es claro. Y nosotros consideramos que los menores, donde tienen que estar es con sus familias, son los países de los que son nacionales, porque no tenemos por qué educarlos nosotros de acuerdo a su identidad. Su identidad es sagrada. Y eso es lo que dicen todos los convenios de derechos del niño y del menor. Dice, pues, si su identidad es sagrada y su cultura es sagrada, tiene que ser el país del que es nacional. En el tema de la vivienda, nosotros creemos, de verdad, bueno, es que no se ha hecho vivienda, pero ni por un lado, ni por el otro. Pero es que no basta con operaciones, con la operación campamento, la operación del norte de Madrid, es que no basta con eso. Es una política decidida de liberar todo el suelo, de liberar el suelo que está secuestrado por los políticos y por los ayuntamientos. liberarlo. O sea, es casi una liberación con el que hay un reen. Hay que recordar que esta era la posición de Esperanza Aguirre cuando ella dirigía el PP de Madrid. Pues claro. No le dejaron acometerla, luego el PP no lo hizo tampoco. Pues claro que no, porque hay un secuestro muy importante por parte de los ayuntamientos, porque todo eso es, lógicamente, costoso y además hay que construir vivienda social, pero también hay que ayudar a las empresas a que tengan seguridad jurídica y posibilidades de beneficio. Pero claro, si construyes mucho, si hay mucha oferta, pues los precios bajarán en función de la demanda a ofertas, es una cosa, es lo que decía Samuel Son, tú me enseñas un loro a decir oferta y demanda y tendrás un sabio economista. Bueno, pues eso. Pues eso. Entonces, nosotros tenemos ideas, nosotros ofrecemos soluciones, ofrecemos soluciones también para que Madrid no se convierta en un sitio desagradable, que es hacia ese modelo de macrourbe que va, que a nosotros desde luego no nos parece. Sí, es un poco Gotan, ¿verdad? Sí, sí que lo es. Sí que lo puede ser. Sí que lo puede ser. Le digo, también es verdad que hay un fenómeno de reacción, de contento de los madrileños cuando se comparan con otras ciudades que están cayendo, y aunque han caído. Tienen que salir de Barcelona, por ejemplo. Tú uno va a Barcelona y dices, se te caen el alma a los pies. Sí. Uno va a Bilbao, a determinados barrios también de Bilbao, por la zona del centro y tal, y dices, ¿qué ha pasado aquí? Uno va, bueno, no voy a decir más ciudades, pero vamos, está claro que en Madrid, pues hay un, hubo un momento de, pospandémico, que hubo un florecimiento, hubo una especie de revitalización, de tal, pero, claro, si al mismo tiempo nos inundan de zonas de baja semidimidad, para que la gente no pueda moverse, si vinculan toda tu, si te limitan la movilidad, es que muy bueno no puede ser. Hay que recordar que esa iniciativa, además la afrontó Vox en solitario, de actuar judicialmente contra la intención, bueno, con la intención no, eso lo hizo, contra la ejecución de las zonas de bajas emisiones por parte del Ayuntamiento de Madrid, del alcalde Martínez Bulteida, esto fue una de las iniciativas estrella, además en solitario, que le valió por otra parte muchas críticas, se mantuvo, de hace años ya. ¿Hay un viejo Vox y hay un nuevo Vox? No, hay el Vox de siempre, no ha cambiado absolutamente nada, no, las personas pueden cambiar, pero eso es lo grande de este partido, que no es un partido al uso, desde luego, es una fuerza política, sí, pero es un movimiento. Lo más importante es que, yo podría estar ahora mismo de presidente de Vox en 2013, o sea, yo podría, si tuviera la máquina de tiempo, podría ir a 2013 y decir, imagínate que me hacen presidente de Vox, o que el partido decide que yo lo sea, y yo estaría defendiendo lo mismo entonces, que ahora, no ha cambiado absolutamente nada, tenemos las mismas convicciones, tenemos las mismas ideas. Ahora, ¿tenemos un conocimiento mucho más exhaustivo de las necesidades de los vecinos o de los madrileños? Eso sí, sin ninguna duda, es un conocimiento ya enciclopédico, y por eso trabajamos todos los días, para poder hacer eso. Y luego, cuando te he dicho lo de los municipios, y que somos municipalistas, y eso es una obsesión, desde luego, municipio a municipio, o es que claro, en Madrid tenemos, unos municipios más grandes que muchas capitales de provincia. Entonces, ahí tenemos, y soportan graves tensiones, y soportan también la idea de un Madrid que fagocita, de un Madrid capital que fagocita, y hay que abrirlo. De la misma manera que la comunidad autónoma de Madrid fagocita al resto de comunidades, de provincias, De eso se quejan mucho y tienen razón. Y creo que tienen razón, Claro que tienen razón, pero ¿cómo podemos estar todo el tiempo diciendo vamos a atraer, vamos a atraer, vamos a atraer, vamos a atraer capital, inversión, gente, tal, ¿y por qué tenemos que vaciar Segovia? Pero ¿por qué nosotros no? Porque esto es España. Si lo que nosotros necesitamos es que Segovia y Madrid vayan de la mano, y Guadalajara y Madrid. De todas las provincias, Dimitro, felicito, le doy por Dios de mi vida, tenemos unas posibilidades de desarrollo tremendas, pero porque serán buenas para España, y eso es lo que nosotros también queremos. Última pregunta, porque hay que acabar la entrevista, y yo sé que si no la hago, hay un montón de espectadores, conspicuos seguidores de este programa que me van a reprochar. ¿Cómo combina Vox su idea general de España, que es una idea de rectificación del estado de las autonomías con la política autonómica y con la presencia, de hecho, en los órganos, ya no, pero en fin, de gobierno autonómico? Yo sé lo que pasaría, lo bueno que sería para España que hubiera un gobierno de Vox. Yo sé lo bueno que sería porque desde luego haríamos una gran labor para reconstruir todo o reformar todo lo que está destrozado. Y el estado autonómico ha sido una catástrofe en líneas generales para casi todo el mundo. Entonces tenemos que... Y esa pregunta me la hace muchísimo. Es muy fácil de contestar. Mientras estemos, mientras el sistema esté construido de esa manera, nosotros pelearemos con nobleza dentro del sistema para cambiarlo. Nosotros pelearemos siempre para que todas nuestras iniciativas no vayan encaminadas al autonomismo, vayan encaminadas a los municipios, para que vayan encaminados a los barrios, para que vayan encaminados a las personas. Al final, es una cuestión de personas, es una cuestión de españoles. Si por nosotros fuera, mañana cambiaríamos un sistema que está demostrado, que no funciona y que nos empobrece. Pero mientras tanto, mientras no podamos, mientras los españoles no nos den esa confianza que yo creo que merecemos, nuestra obligación, sin ninguna duda, es trabajar municipio a municipio. Y por eso, y aprovecho para decir, yo creo que hemos hecho la mejor... Hemos tomado la mejor decisión que podíamos tomar nombrando como portavoz y con esa fan de liderazgo a Isabel Pérez Moñino como portavoz en la Asamblea de Madrid. Esa persona joven madre de familia, familia numerosa, peleona, luchadora, municipalista, estupenda, que no... Y del Madrid Sur. Y de Fuenlabrada. Claro. Que conoce perfectamente todos los problemas que hemos estado hablando y hay una cosa que a mí me interesa muchísimo de ella, aparte de su juventud y que tenemos que en los partidos no podemos estancarnos, tenemos que movernos y mirar con luces largas. Lo que me interesa muchísimo de Isabel Pérez Moñino es la cercanía, y que comparte los mismos problemas que tienen cientos de miles y no, millones de madrileños. Millones de madrileños. Ella los comparte, es que ella tiene esos problemas. No es un político que pasó por ahí y lo mira desde una atalaya perdiguera. No, no, no. Esta mujer es pisacalle. José Antonio Fuster, gracias mil. Es muy interesante la salida esa por la vía del municipalismo, la verdad. 13 de octubre del año 824, es decir, tal día como anteayer, hace 1.200 años, nace el primer municipio español. El conde Munio Núñez y su esposa Arjilo, en nombre de Alfonso II del Casto de Asturias, otorga el fuero municipal a Brañosera, en la montaña de Pará. Es el primer municipio de la historia y desde entonces es verdad que el municipalismo es una constante de la tradición política española. España. Y nunca te acostarás sin saber una cosa más. España, tradición. José Antonio, gracias mil. Un placer enorme. Nos vamos a la policía, a la vuelta, a la vuelta un montón de cosas. Empezando por ese campo de concentración para inmigrantes que quieren poner en el aeropuerto de Ciudad Real. O sea, de verdad, en fin. Ya. Gracias.